J Balvin apoya a Chris Brown en una publicación de Justin Bieber y hay furia de sus seguidores. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete ahora mismo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. El cantante colombiano J Balvin se ha visto expuesto en una gran polémica este fin de semana a raíz de un comentario que hizo en una publicación de Justin Bieber con respecto a Chris Brown y el problema que tuvo en el pasado con Rihanna. Bieber recibió el rechazo de la publicación de muchos seguidores, pero también el apoyo de otros colegas músicos, entre ellos J Balvin, quien puso un emoji. La polémica ha generado tal alboroto que al propio J Balvin le ha tocado hacer un pronunciamiento para defenderse de todos los señalamientos. Esto fue lo que dijo. Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento. No soy nadie para juzgar su vida personal. No soy adivino para conocer qué pasó. No acepto ninguna violencia contra nadie, pero sí aprecio el talento. Lo que muchos no saben aún es que J Balvin ha confirmado recientemente en Premios Billboard Latinos que va a tener una colaboración con Chris Brown y que estaría a punto de salir. No se sabe si después de este escándalo el público vaya a aceptar la colaboración en caso que continúen con la idea de lanzarla. Si te gustó este video, dale like ahora mismo. Comenta abajo del video. ¿Crees que J Balvin no debió de haber hecho este comentario a Justin Bieber? No olvides compartir este video en redes sociales y te invito para que sigas conectado con las noticias que te dejo a continuación.